¿Today we're going to work? Dime, dime. Tell me, tell me. Es que perdón, que no entres, que no me dejaba entres. Pero ya. Pero ya, ok. Ah, so, ok, ya, ok. Estaba diciendo que vamos a trabajar. Today we're going to work on the book, on the book, en el libro de color, en el que siempre trabajamos en Zoom, ok? And after that, y después los voy a poner allá que se muevan un ratito y que sacudan ahí el cansancio si tienen, ok? O el estrés o whatever, o lo que sea que tengan, ok? Sí, ahí como ya está Rodrigo Solís, ahí ya está shake, shake, sacudiéndolo. Ok, so, we're going to start. Vamos a empezar la clase anterior del tema en los días y el miércoles, así que hoy vamos a trabajar el libro, ok? Ah, María Alejandra está bien acompañada de sus toys, de sus juguetes, creo. Ok. Sí. Sí, María Alejandra. Ahí se me ha dado sus toys. Ok, so, we're going to start. Para que nos dé tiempo de todo lo que hay que hacer hoy, que no es mucho. Igual este es un tema que ustedes ya vieron. Ahí está. Ok, solo avísenme si no pueden ver la pantalla, please. Ustedes saben que siempre tienen que avisar. Sí, también la vi en mí. Ok, váyame, amor. Sí, porque yo acá miro. Miro, miss. Yo sí la miro. Ok, perfect. Qué bueno, gracias a Dios que lo pueden ver. Yo también miro la pantalla, miss. Ok. Qué bueno que lo pueden ver. Yo también, miss. Perfect. Ahora sí. Igual miss. Ah, qué bien. Ahí está. So, page number 83, página 83. Sí. Mi. Dime, tell me. Mi, yo ya la hice. Really? Ya, mi, ya la tengo. Ok, vaya José, perdón, perdón, Rodrigo Andrés, ya la hiciste, perfecto, ¿sí? Solo mira que la tengas bien, ¿ok? Si ustedes quieren, guys. Sí, mi amor. Si quieren para, como en esta parte, tenemos que circular. ¿Qué es? 83.83. José, en el correo de tu mami, envíen las páginas para que las puedas trabajar. ¿Ok? Sí, mi, yo. Ahora sí. Las instrucciones dicen, look and circle. Mira ahí, circula. Recuerden que la unidad, digo, the next, the last year, day, el último día, vimos este topic. Mi, yo, el video. Sí. Vimos, ajá, viste el video y además les di el topic, ¿sí? Entonces, dice, por ejemplo, aquí si quieren pueden circular con marcas, pero si su marcador no es de punta gruesa para que no traspase la otra ojo, ¿ok? ¿Sí? Ahora sí. Mís, la mía. Mís, mís. Mi marcador es de punta fina y de punta gorda. ¿Qué usa de punta fina? Sí, porque así pueden. ¿Qué es la página, eh? Eh, ya te voy a regresar. Es la page number 83, 83. ¿Ya? Ok, so let's continue. Continuamos. So look in circle. Mira ahí, circula. La number one es run, correcto, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la opción correcta? The first one or the second? Running. 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 Very good. La second one. Porque recuerden que al verbo run, que termina en N, le van a duplicar la N. Entonces, sería running. Una vez, ay, mi jugo de naranja. N, G. Descansa, Naomi. Con cuidado con la B. Yo tengo una pregunta. Naomi, dime. En el video decía que cuando terminaba con T, P y K, había que poner ING. Pero, en la tercera, dijo que si terminaba, en la segunda, perdón, que terminaba con T, había que ponerle otra T. Y, tal vez, van a decir la de abajo. Ajá, es cierto. Es lo que yo expliqué en la clase anterior. Sí, tienes razón. Cuando terminan en T, en K o en M, en P, le agregas solo ING. Pero, así como, por ejemplo, en el caso del verbo HIT, recuerda que yo dije que si tenían consonantes, le duplicabas la última letra. Así como HIT, tenía en T, pero la H es una consonante. Entonces, le tendrías que duplicar la última letra, que sería la T. ¿Sí? Naomi. Ajá. Gracias por tu pregunta, mi amor. Thank you for asking. Gracias por preguntar. ¿Qué es la número 2? Es la de arriba. Ah, vamos a ver. En la número 2, ¿qué creen? ¿Qué sería la primera? La de abajo. Ah, sí. Ajá, gracias. Muy bien. La de abajo. Because remember that I told you. La tercera es la de arriba. Very good. Muy bien. Es the first one. Es la primera porque recuerden que si el verbo terminaba en E, yo les dije que you have to take off. Tienen que quitar la E y agregarle solo ING, ING. So, dance, dancing, drive, conducir, era driving, conduciendo. Aquí los tenéis, Cortez, Lucía y Martín, Coana. La segunda, mi. Y, and the number 4, it says, swimming with double M o swimming con una M. What do you think? La de abajo. La de abajo. Swimming. Vamos a ver. La de abajo. Es la segunda. Ajá, la first one. La first one. Porque swim, le van a duplicar la última letra que es la M. Entonces sería swimming with double M. Doble M. Swimming. Miss, en la cuarta, en la fa, y luego la de abajo. La de abajo, mi. Acá voy a explicar algo que le estaba explicando, creo que a José. La de abajo, mi. Rodrigo André. La cinco es la de abajo. Ahorita voy a explicar algo que le dije a Rodrigo André, que creo que fue el que él me preguntó. Miren, pues. Acá, en el verbo eat, es normal. Miren la diferencia entre el eat y la, entre las cinco y las seis. ¿Sí? ¿Sí? Vean que la número cinco, eat, tiene vowels, tiene consonantes, que sería la E y la A. ¿Sí? Entonces, la opción correcta de decir comiendo sería la primera, eating, ¿sí? A diferencia de la número seis, que sería con doble T. Pero, ¿por qué? Porque en la número dos, digo, en la número seis, perdón, tengo una C. Una C es una consonante. Una H es una consonante. ¿Sí? Entonces, como la C tiene dos consonantes, tengo que agregarle otra T al final, aparte de ING. Sí, pero como eat tiene dos vowels, solo voy a agregarle ING, solo le voy a agregar ING. ¿Sí? En esa sí hay que tener un poquito de cuidado, porque sí da para equivocarse. Ahí arriba. ¿Sí? Sí, pero you have to keep in mind, tienen que tener en mente la rule, la regla. ¿Sí? So, en la número cinco es la primera, en la número uno es la primera, que sería eating. Y en la número seis sería la second one, la segunda. ¿Por qué? Porque en la seis tengo consonantes, tengo consonantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Questions so far? ¿Dudas hasta acá del por qué en it colocamos solo ING y en la seis colocamos T más ING? No. Ok. Ok. If you have some questions, si tienen alguna duda, you know, you can ask me, pueden preguntarme. So, ¿me dais con Chinio? Yes. Thank you. Ok. Yes. The next part, la siguiente parte dice, look and match. Look and match. Mira y unir. ¿Dime así? Ok, chame, si ya lo saben, dime. Azul, verde, verde. Dime que es la otra. ¿Acá? No. ¿Cuál otra? Si solo hemos hecho esta. Se trabó la pantalla, Miss. Sí, esa. Ya, ya la viste. Sí, responde. Gracias, Miss. Se la voy a... Y ya, Miss. Gracias. Ok, you're welcome. No problem. So, let's continue. Look and match. Mira y unir. So, we have to pay attention to the imagines. Tenemos que prestar atención a las imágenes that we have on the left, que tenemos en la izquierda. Izquierda mía, izquierda suya también. Ok, and on the right, y a la derecha tenemos the words, las palabras. Ok, so we have to match. Tenemos que unirlas. So, the number one dice, the boy is painting a picture. ¿Con quién creen that do we have to match? ¿Con quién lo tenemos que unir? The boy is painting a picture. What number is it? One, two, or three? Three. Three. Very good. Three. Ajá. Three. La tercera me trabús. So, it says, the boy is painting a picture. Painting es pintando. ¿Qué dirá en español? The boy is painting a picture. El niño está pintando. Very good. El niño está pintando. Good show. Buen trabajo. El niño está pintando. Ajá. Yes. Because he is painting right now, porque se supone que lo está haciendo en ese momento. Ok, so the next one, it says, the man. ¿Puede un marcador o con? If you want to match, you can use mark it. Sí, sí. Miren, la lección. Es con la segunda. Por bus es donde están esos señores, esos tres señores separados. Ajá. En este caso, men. Aquí dice los hombres. The men are waiting for a bus. Los hombres están esperando por un bus. Sí. The men. Aquí se pronuncia the men, porque estoy hablando de varios hombres. ¿Se recuerdan que, bueno, a principio de año vimos la diferencia entre men y man, entre woman y woman? Sí. Que man con a es de un hombre y men con e es de varios hombres. Igual con woman y con woman. ¿Ok? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Me, yo ya terminé cuando dije yes. Ok, perfecto. Si terminaron, solo se denle que lo hayan unido como estáis. Me, yo ya terminé de hacer todo. Congratulations. So, may I continue. ¿Eso quiere decir que puedo continuar yes? Am I right? Yes, Miss. Yes, Miss. Page number 84. Page number 84. No, Miss. No, Miss. ¿No has terminado ahí que regreso? No, sí, ¿qué? Yes. Ok. Gracias. Mirna, gracias. ¿La vamos a hacer o queda de tarea? No, we're going to do it. La vamos a hacer. Pero es de Miss. Ahí está, ya regresé. ¿Finish? Ok, ahora sí. Página 84, page number 84. Choose and write. Elige y elige. La chica está happy. Ok, so we have to pay attention. On the left, on the right side, de lado derecho tenemos los versos. Ok, so we have to complete. Tenemos que completarlo con esos versos. For example, the number one. They are sleeping, smiling, drinking, or waiting. What do you think? Miss. Drinking. La segunda. Very good. Drinking. They are drinking coffee. ¿Ellas están qué? ¿Qué están haciendo? Tomando. Tomando. Tomando café. Very good. Drinking coffee. They are drinking coffee. ¿Están tomando o bebiendo café? Tomando. Perfect. The number two. The girl is sleeping, smile, sonriendo, waiting, es usando. What do you think? Smile. Me dieron, ¿verdad? Smile. 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 Ajá, la chica está sonriendo. Smile. Smile. Y ya terminó la primera vez. Waring. Waring. Very good. Good. Muy bien. Muy bien. Congratulations. And the last one. The baby. He's sleeping. Está durmiendo. Miss. Tell me. Iván, pues la última vez es sleeping. Sleeping. Ajá. Sleeping. Ya la terminé. Ahora les voy a decir una cosa. Cuando el verbo empieza con S, no vayan a decir sleeping. La E en inglés no existe en la pronunciación, solo dicen el sonido de la S. Así. Sleeping. Sleeping. ¿Ok? Sleeping. Sleeping. Como que fueran a decir sapo. ¿Lo que es? Sleeping. Ajá. Sleeping. Ok. Let's continue. Continúa. ¿No? ¿No? Sleeping. Sleep. Sleep. Ajá. The last part. La última. Está fácil. Ok. Ah, sí. Lo va a regresar. Just let me know. Solo avísame. When you finish, please. May I continue? No. 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 Gracias.